Soy Carlos Romairone, tengo 59 años, soy técnico operador. ¡Suscríbete al canal! Sí, bueno, mi idea empezó con el tema de los sonidos, música, yo ahora fui DJ, empecé poniendo los diseños, música en casamientos, en fiestas, en cumpleaños, con un equipo propio y de ahí, bueno, me encantó la idea de pasar a hacer, poner música en boliche, empecé en una boliche en chacras, en Boana, que se llamaban aquel entonces, después ya me fui, bueno, Bizancio, Aloha, bueno, y después se me dio la oportunidad, que era mi sueño, trabajar en Niwil como operador y empecé en el 85 como operador en el radio Niwil, operador técnico. En el 89 por ahí, 86, 87, 89 por ahí, llega Jorge Sosa Niwil y bueno, con todo lo que significa ese nombre, Jorge Sosa, me invita a trabajar para hacer humor. Entonces empecé a hacer humor desde el control como operador, salías por teléfono. Bueno, pues se dio que empecé a intervenir en los de sketch, con imitaciones, con cosas de humor y de ahí, en el año 2000 que nos mudamos a, el grupo se mudó a Manuela Saiz y Costanera, ahí ya pasé al estudio. Dejé la consola y pasé al estudio a hacer humor. Y bueno, y de ahí, hasta ese entonces, del 2000, hasta esta fecha, estoy trabajando, haciendo humor periodístico, digamos, un poco más periodístico, en Niwil, estoy en la tarde con Javier de la Mayor, en Hora Libre, con Javier, Daniel Fiocchetta, Patricia Lanés, María Agustina Fiadino. Hacemos Hora Libre a la Tarde. Y en la mañana hago, en el programa de Andrés Gabriel y Primeras Voces, hago un espacio de humor también todos los días, en la mañana. Si hablamos de distintos ámbitos, en el ámbito del fútbol, yo de chico fui admirador número uno y fue mi maestro en el fútbol, el Víctor Antonio Reglotales. De ahí me hice hincha el lobo. Después, bueno, en lo que es el arte, yo pinté, hice cursos de pintura con Orlando Pardo, lo hice serie en dibujo, hice algunas exposiciones, hice también, expuse también con Sara Rosales en la sala de cultura de Canal 7, hicimos una exposición, donde hice dibujo artístico, humorístico y político. En ese sentido, por ese lado, sería Orlando Pardo, Luis Giseri, mis maestros, digamos, ¿no? Y en la cuestión de la radio, bueno, tengo Jorge Sosa, fue mi gran maestro, el que me impulsó y me incentivó a hacer lo que hago ahora, como que descubrió esa faceta mía del humor. Sí, sí, puede ser, porque mi madre era bailarina folclórica, mi abuela tocó el violín, era violinista, tengo algunos antecedentes en ese sentido. O sea, y bueno, a mí me gustó la pintura, me sigue gustando, la caricatura y el arte, bueno, el arte en general, la música me fascina, la buena música, ¿no? La bien hecha, sea el género que sea. Un operador técnico en el control de radio, empecé a hacer imitaciones con salida por teléfono, a través de la consola. Siempre, 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 de chiquito. A los 8 años, ya invitaba a los parientes. Ya era un clásico, desde los 7 años hasta los 9 años, las fiestas de Año Nuevo, imitara, ya me esperaban para imitar a cada uno de los parientes de los invitados a la cena, ¿no? Y sacaba a todos. De ahí también tiene un poco de relación el humor de caricatura del dibujo a la caricatura en personajes radiales, o sea, imitar, sacar los rasgos más sobresalientes de la persona. Y en eso tengo esa observación. Me gusta observar mucho a la gente. Terriblemente. Soy, este, carnal. Sí, sí, me critico mucho. Nunca estoy conforme conmigo. Es más, me voy a ver en esta entrevista y no me voy a gustar. Siempre, siempre tuve el humor. Me gustó siempre con mis amigos juntarme. Mi abuelo era contador de chistes. Eso es algo que no te dije. Yo era chiquito y mi abuelo me iba a buscar a las fiestitas de barrio. Él se quedaba contando chistes y nos quedábamos los dos hasta las 4 de la mañana. Era una especie de, más, salvando la distancia, ¿no? Los relatos de Londricina era una cosa así. Mi abuelo era una cosa impresionante. Y porque me siento, me siento cómodo. Me parece que la magia de la radio es incomparable con cualquier otra cosa. La radio te invita a imaginar, a volar, a pintar los personajes que salen de ahí como cada uno en su casa la está escuchando. Y es la compañía, no en la radio podés. Yo siento placer saber que acompaño a la gente. Por ahí, mi padre me dice, che, gracias por el humor, gracias por... Y ese es el mejor pago que uno puede tener. Que la gente te agradezca por el laburo, por traerme alegría, por... Y eso de la radio es incomparable. Me costó adaptarme, pero ya estoy bastante ducho en ese sentido porque lo aprovecho para... Me da muchas ventajas en el tema de hacer humor. Está tan globalizado el tema. Antes yo recurría a libros y a cosas y ahora me es mucho más, más fácil, más eficiente el tema de buscar a través de internet. Y buscar lo que uno elige, porque hay de todo. Y tenés esa posibilidad de seleccionar de calidad. Así que eso es lo bueno que me ha traído la tecnología. Uso mucho Facebook, pero lo uso en el buen sentido. O sea, no para... A veces ni la cosa política, ni el... Sino en tirar cosas de arte, tirar buena onda. Porque sé que va a llegar a mucha gente. Entonces, en ese sentido, lo uso bien. Facebook, que me parece una herramienta, usándola así, me parece una buena cosa. Estamos en un momento difícil. Es decir, nunca, no perderé, no la perdí, no voy a perder la esperanza. Creo en el laburante argentino, más que en los gobiernos de turno que vengan, ¿no? Pero creo en la buena gente que hace cosas buenas, sin depender de un gobierno. O sea, vos desde tu lugar haces cosas. Y eso es lo que me da esperanza. Tengo fe a eso. Y hoy día la Argentina está, no te diría con el barro, está con el barro hasta la rodilla. Todavía podés salir a la orilla. Cuando hicimos 7 y medio con Marcelo Ortiz, me marcó, fue una linda experiencia. Yo nunca había hecho... Había hecho muy pocas cosas en televisión, algunos avisos publicitarios. Pero haciendo un programa diario, donde todos los días tenés que inventar, tenés que cambiarte, tenés que salir con la buena cara, tener un buen ámnibus. La televisión te refleja todo eso, así que... Fue una linda experiencia, donde bueno, saqué algunos personajes, que los tenía ahí guardaditos. Y la televisión me dio la posibilidad de exponerlo, de mostrarlo. Porque la radio te da nada más que el sonido. Y la imagen, ya en televisión, ya es otra cosa. Tenés que ponerle otra impronta. Y fue una linda experiencia, porque aprendí mucho, mucho. Volvería a hacerlo, volvería a hacerlo, pero en otra tónica, de hacer humor de otra forma. No sé cuándo, pero está ahí. Mi virtud es la honestidad, transparencia, la... ¿cómo te podría decir? Ir siempre de frente, ser amigo. La amistad es una palabra fuerte. Y los defectos, la inseguridad... Los defectos, la inseguridad... Tengo muchos defectos, pero bueno, me habría que nombrarlos. Necesitamos otro programa. Y ser demasiado, a veces, blando, a veces, demasiado permisivo. Que después me arrepiento, ¿no? Pero bueno, ese sería uno de los más sobresalientes. Lo veo, el tema del movimiento, cuando las cosas se pasan a un extremo, ya no son buenas para mí. Sea el feminismo, sea el machismo, sea lo que sea. Cuando hay un reclamo, o sea, cuando se pone justamente a la mujer, la mujer es lo más hermosa que hay en el mundo y lo más inteligente y lo más fuerte, sino... Madres hay en todo el mundo, así que hay que valorar eso. Me parece bárbaro, pero el hecho de rotularlo, de resaltarlo, no lo veo. Porque ya, de por sí, naturalmente tiene que tener esa igualdad, ese derecho, como lo tiene el hombre. Entonces esa cosa de irse al otro extremo, de salir a reclamar, a las marchas... Te pasás como de revolución, te pasás de rosca. En eso no estoy de acuerdo. Pero en la igualdad, en el respeto a la mujer, me parece justo. Sí, trabajar en lo que me gustaría, en cuestión artística, bueno, apuntar siempre a lo mejor. O sea, a alguien que para mí sería lo mejor. Y me gustaría un Darín, Les Luthier, si viviera el negro Fontana Rosa, que para mí era mi ídolo. Y los grandes actores, por ejemplo, bueno, ya te dije Darín. Franchella cada vez me gusta más. Me parece que ha descubierto una faceta de él que la tenía ahí escondida, extraordinaria, como actor y como humorista. Y el negro Fontana Rosa, te repito, porque me parece un tipo, un genio. Claro, por ese lado me gusta ir del regalo, cosa que al otro lo haga sentir bien, no en la crítica esa de resaltar mal o con mala onda, sino que sea un regalo como hacer la caricatura, resaltar los rasgos más sobresalientes, pero en forma humorística, o sea, nada de ofensivo. Y en lo que es Radeal hacer una imitación, también, yo hago imitación, bueno, del político y cosas así, pero trato de llevarlo al costado de la parodia, de lo satírico. Y que llegue a la gente también como crítica, pero que termine siendo risueño, o sea, porque el humor te da esa impunidad, ¿no es cierto?, de poder criticar y poder hacerlo a través del humor, que es maravilloso. Sí, sí, el alma es maravillosa, es un regalo de Dios, de la vida. Y a veces estas cosas que te pasan, como me pasó ahora a mí, dices, bueno, en algún momento tengo que haber hecho algo bueno para que me devuelva esto, porque yo tengo mis otros dos hijos, son grandes, yo soy abuelo de dos nietos, pero no es valorar más esto, sino que es otra cosa, a esta altura de mi vida es otra cosa. Porque cada cosa no lo vi en su época y la sentí y la llevaba en ese momento, no se puede comparar. Y este momento es maravilloso, te llena de vida, te saca de todo, viste, es como estar en las nubes. Era cuando estaba terminando el programa de Siete y Medio, bueno, nos conocimos a través de las redes sociales, eso es lo lindo de Facebook. Ella me mandó una solicitud de amistad, bueno, entablamos una relación a través de Facebook. Y bueno, nos conocimos así. Y bueno, agradecer a Facebook haber encontrado este regalo de la vida, de una mujer como la que tengo. Sí, creo en algo, algo de una energía muy fuerte. Que si uno tira mala energía, le va a volver mala energía. Pero si uno logra ir llevando con buena energía las cosas, eso vuelve. Y no sé si es un Dios, es algo más fuerte, es el que dio el milagro a la vida. O sea, eso es energía. O sea, las plantas, el mar, la montaña. Uno va a eso y vos decís, hay algo, hay algo fuerte, hay algo superior. Llamémosle Dios, sí. Y ahora tengo un apoyo muy grande que es el de mi señora y mi hija. Y si no recurro a mí, a la introspección, un poco a la naturaleza, a mirarme un poco a mí mismo. Me meto un poquito para adentro, no soy salir y andar salpicando mis penubrias. Y apoyarme en la gente que quiero, que sé que va a estar. ¿Me podría definir con una frase del negro Fontana Rosa? Se la voy a chorear. que él dice, quiero que mi hijo no sea ni bueno, ni malo, ni perfecto, ni el mejor hijo. No, quiero que mi hijo, los amigos cuando lo vean venir, se pongan felices. ¡Suscríbete al canal!